Hola, hoy me acompaña en la tambora el maestro Sergio Muñoz y en el tambor alegre el maestro Camilo Torres en aire de tambora de mi autoría Así Era Mi Pueblo Mi pueblo es un libro abierto Recreto de tradiciones, de cantos y de tambores de incalculable valor El pueblo de mis amores, el puro mi tifo color El pueblo de mis amores, el puro mi tifo color Este es Mi Pueblo donde nací Mi tierra bella por la que quiero vivir Este es Mi Pueblo donde nací Mi tierra bella por la que quiero vivir Tú me cuentas bien joven Cuando venida en mi memoria Me dicen que una llorona Por su calle le apuraba Y nena en su caballo También un puero arrastraba Nena en su caballo También un puero arrastraba Este es Mi Pueblo donde nací Mi tierra bella por la que quiero vivir Este es Mi Pueblo donde nací Mi tierra bella por la que quiero vivir Ay, de mi Pueblo donde nací Mi tierra bella por la que quiero vivir Ay, de mi Pueblo donde nací Mi tierra bella por la que quiero vivir Mi tierra bella por la que quiero vivir